y bueno mis amigos estamos en esta preciosa pero preciosa casa rodante motorhome como le dicen aquí en estados unidos no sé cómo le irán otros países déjenme los comentarios aquí en la parte de abajo la verdad es que si amigos es una de la marca Ford vamos a un motor 450 heavy duty super duty y lo pueden ver y este el año el año es una 2018 bastante bonita de este lado amigos lo que me gusta de esta como siempre le he dicho es que por ejemplo ustedes se pueden parquear en cualquier lugar y podemos ver el tolo que se encuentra en la parte de arriba ahí ustedes pueden ver el tolo a todo lo largo es un tolo completamente eléctrico a la hora que ustedes quieran pueden este parquearse extenderlo y que comience la carnita asada como la que le gustan a cristian que tal está detrás de cámara ahorita y por ejemplo de este lado tenemos estos espacios que sirven para colocar las cosas pues quieren guardar las ollas e incluso algunas de estas traen estufa aquí para poder tener acceso desde la parte de afuera no sé si vamos a por abrirla creo que va a estar cerrada si está con llave pero algunas de esas traen estufa para sacarla y de esa manera empezar a cocinar desde ya en la parte de abajo tenemos unos casilleros para guardar cualquier cosa y las bocinas para escuchar música desde la parte de afuera sigamos viendo aquí este lado que más encontramos vemos el tamaño de la puerta es bastante grande hay unas puertas muy muy pequeñas esta es una con puertas un poquito más grande de lo normal para que sea fácil fácil el acceso a la hora de ingresar a esta hermosa motorhome sigamos viendo ahora que encontramos tenemos más espacios para poder guardar sus cosas tenemos puertos para poder conectar que la radio el cargador lo que ustedes quieran conectarle y sigamos viendo aquí está la audiencia más compartimentos para guardar cosas tenemos aquí el fácil acceso del agua y tenemos aquí el acceso para este la gasolina o diésel dependiendo que sea lo que utilice y por último tenemos este gran espacio que atraviesa desde este lado hacia el otro para poder guardar cualquier cosa que ustedes quieran como por ejemplo tal vez combustible agua o lo que ustedes quieran guardar extra se lo pueden llevar aquí este lado así que vamos a ingresar a ver la parte de adentro y bueno mis amigos venganse sean todos bienvenidos a mi casa se las voy a presentar el día de hoy vengan por este lado y bueno ahora sí tenemos aquí miren el espacio que tienen ustedes pensarán que es un espacio grande y un pequeño espacio para caminar pero en realidad esta parte amigos se extiende para el otro lado y le amplía más o menos como un metro aquí en el centro ahora está súper bonita amigos y les voy a presentar un poquito más a detalle cómo está todo por aquí te gusta este tipo de camioneta una belleza si va ya te imaginas vos de viaje no ya nos vamos de viaje con jorge si ahorita vamos para la playa para la playa miren que vamos dale vámonos zóquela zóquela y prendela sin llave así mis amigos miren tenemos la parte de arriba una cama bastante amplia creo que hay más o menos caben como unas tres personas o unos tres flacos o unos dos gorditos y un delgado así mis amigos pues lo que les quería mencionar es que todo el costado miren desde el fondo hacia la parte de enfrente todo este costado se extiende para el otro lado para darle mucha más amplitud miren el piso tenemos un piso que es como tiene apariencia de madera en realidad no es madera pero aparenta ser como madera tenemos aquí lo que es el sofá o el sillón al mismo tiempo es cama al mismo tiempo es este como se dice cristian la sala no para comer y de este lado tenemos un sofá bastante bonito también tenemos los posavasos allá al otro lado para colocar la cervecita por supuesto acá la me perdona acá está la puerta para poder salir los comandos y todo lo demás está aquí este lado tenemos varios casilleros para guardar cocidas aquí pueden ver de este lado ahora que está bastante bonito amigos y lo increíble es el precio al ratito les voy a decir cuántos que cuesta miren de este lado tenemos una hermosa refri bastante grande aquí cabe muchísimo muchísimo para una familia de 34 personas perfecto amigos increíblemente bueno tenemos una estufa por supuesto de dos hornillas y tenemos acá un pequeño comal para poder también calentar verdad es eléctrica y de este lado tenemos un micro microondas bastante grande tenemos espacio para guardar cosas también por si alguno de ustedes les interesa comprarse una de estas por lo menos ya sabe qué es lo que van a encontrar verdad ya van a saber ustedes qué es lo que van a encontrar y así pues ya no van con los ojos cerrados sino que son bastante populares amigos mucha gente quiere comprar de estas ahorita se ve pequeño el espacio es porque no está abierto completamente como tendría que estar pero este para que estés más o menos tengan una una idea de cómo sería la parte del interior por eso decidí venir a mostrarles este sería amigos el master room que es como el cuarto principal tenemos aquí miren una cama bastante amplia sería una queen bed aquí podemos ver la televisión tiene dos ventanas para que llegue suficiente luz de este lado tenemos lo que sería el baño amigos vamos a ver el baño este es un baño normal normal de los que se ven en todas las motorhome y tenemos por supuesto este acá para echarse un bañito el lavamanos frío caliente vamos a ver qué más tenemos aquí por este lado este es un vistazo bastante rapidito y es un poco incómodo salir y entrar porque como les digo no está completamente desplegada verdad entonces la verdad que si tenemos ese pequeño detalle pero así amigos un pequeño vistazo y muy rapidito de lo que sería esta hermosa morgón el día de hoy está amigos ya fue vendida entonces esta que estoy ahorita no está a la venta pero si ustedes quieren ver más motorhome como éstas les voy a estar dejando un número de teléfono para que ustedes puedan llamar a la persona decirle miras es que cuando llegue una parecida de esta manera yo quiero comprármela y de esa manera ya sabemos tenemos también el aire acondicionado que está bastante bonito por supuesto me gusta me gusta me gusta y pues ahorita si les voy a dar mi último consejo bueno mis amigos la verdad que estuvo muy bonito este lugar me gusta mucho este es el sueño de cualquier persona comprarse algo así para poder visitar todos los eeuu para poder ir a conocer las diferentes playas a todos los estados muy excelente la verdad si alguno de ustedes tiene la plata para comprarse algo así pues ya sabe ya sabe puede invertirlo sin ningún problema e ir a conocer diferentes lugares en eeuu este como le digo ha sido mi sueño y pues espero algún día poderlo cumplir así mis amigos el precio de esta en específico estaba en 25 mil dólares 25 mil dólares pero wow está increíble una hermosa pero hermosa morgón así de que yo creo que si ustedes quieren comprar alguna como ésta o parecida o más grande o más pequeña el número que está apareciendo en pantalla en este momento llamen pregunten que les van a dar toda la información así es amigos antes de irnos vamos a preguntar a cristian y bueno pues tenemos a cristian aquí este lado y cristian contame a ver que como te gustan a usted están las morgón como éstas o te gustan las que son jaladas por una troca este a mí me gusta más así como ésta porque aquí tenemos todo casi un apartamento completo ya este el carro este sólo es de subirte a jorge y fuimos para la playa para acampar para estos tiempos de de verano en esta área muy práctico muy cómodo este ir a la naturaleza ahorrarse dinero subiendo tu carro y nos vamos y por ejemplo si te visita si te visita alguien por ejemplo tienes un lugar donde se puede quedar que te visita orge este tengo uno dos tres como cuatro espacios para tener cuatro personas aquí en esta barbie o sea que aquí está mucho a mí me gusta mucho si está tan mejor está en el sentido de que como dice cristian o sea en otras tienes que conseguir la troca para poderla jalar se necesita como que más permisos al mismo tiempo creo que es hasta más pesado porque el motor va sufriendo más gasta mucha más gasolina cuando es una troca por aparte así cambio acá pues encendido y vamos a mucho ahí estamos bueno nos vemos en el siguiente vídeo pues saludos todo el tiempo bueno nos vemos en el siguiente vídeo pues el pat premio Y ya está. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!